Buen día, nos vamos a maquillar, que no tengo más tiempo. ¿Qué se te va a imparar? Florencia, ¿por qué tuviste que maquillar a las 6 de la mañana, flaca, para un poco? Bueno, la cuestión es que mi amiga tenía un evento a las 9 de la mañana en Recoleta, o sea que era lejos, así que bueno, tuve que ir temprano a maquillarla, igualmente contenta yo porque amo maquillar, así que nada, quedó hermosa por suerte, ahora realmente les voy a mostrar el resultado final, esa es la razón por la cual me levanté tan temprano para maquillar. Y esta es mi concentración haciendo un delineado. Buenas, es mucho más tarde y me estoy por ir a pasear con Maya, así que vengan con nosotras. Vamos a ir a Recoleta a fingir que tenemos plata porque la realidad es que no tenemos un mango, ninguna de las dos, pero bueno, vamos a ir a mostrar nuestros outfits, hacernos las lindas. Seguramente la tenga que esperar a Maya 500 años en Temperley, pero bueno, no pasa nada. No me puedo sacar esa maldita costumbre de hablar como una idiota, pero me sale así, ¿entendés? Es tipo, me sale porque jodo con mis amigas y después ya me quedan. Ah, me hice las uñas, me hice francesitas en blanco, francesitas en negro también, nada, me encantaron, son creo una de las uñas más lindas que me hice en toda mi vida. Ah, bueno, ya que estoy les voy a mostrar mi outfit, igualmente hice un Get Ready With Me en shorts, así que si quieren ir a verlo, vayan a verlo. ¿Qué opinan? Yo sé que estoy muy despechugada, pero bueno, nos vamos. Llegamos justo en la Golden Hour. Maya se teñió de... De cobrisa. Cambio, chicos, soy otra. Qué raro con Maya, ya era puta madre. Espera. Espera. La próxima me avisan cuando el lugar va a tener tantas subidas y no vengo, ¿entendés? Directamente porque me estoy desgarrando todas las piernas con esta subida de mierda y no me simpatiza, la verdad. En mi barrio no existen esas cosas. Ya casi llegamos. Estoy chivando la puta madre. Bueno, vinimos a la panela rosa. Estamos recabando de hambre. A mí ya me hace rubio la panza, no puedo ni pensar del hambre que tengo. Y todavía no los atiendo. Estoy re despechugada, gente. Qué atrevida, mi amiga. ¿Podrán tener las tetas separadas? ¿Te imaginas? Nunca me dijeron. ¿A vos te dijeron alguna vez? Sí. ¿Y te gusta? No. ¿Y qué le dijiste? ¿O te la bancaste? No, no me digas así, le dije. ¿Te imaginas? No, no me digas. No me digas. La vida es igual, obvio. ¿Cómo no le vas a decir? Es una banda. Hay gente que le gusta igual. A mí no me gusta. ¿Y vos? ¿Y vos? No, no, nunca. Ah, creo. ¿No se acuerdan del TikTok de las personas que me quedan a merendar y hablan de esto? Ah, sí. Siempre se ven la misma nosotras, ¿verdad? ¿Yuchu? Ah, sí. ¿Es una mierda? Ay, no, chicas. Es más, hasta que me traigan la comida. Yo me desmayo, ¿verdad? Así. Bueno, cuando me traigan la comida, les muestro. Estoy pasando muy bien. Ya hablábamos. No, no puede ser. Bueno, mi pantalón dijo chau. Qué rica. Bueno, acabamos de salir. Che, pasamos por esos dos y quiero pasar de vuelta. ¿Lo viste? No. Yo estaba haciendo mi vlog, boludo. Pasamos por esos dos y quiero pasar de vuelta. La pasamos re lindo. Paseamos. Después nos sacamos un par de fotos. Y básicamente nos fuimos bien provincianamente a nuestros hogares. Buen día. Bueno, estoy nuevamente acá en el estudio de mi amiga. Vine a maquillar de nuevo, ya es el otro día. Y bueno, después más tarde tengo un baby shower, así que van a venir conmigo, obviamente. Hola amigos de YouTube. Bueno, el baby shower era de la hija de mi primo y había una animadora que hizo todo mil veces mejor. Había un juego donde básicamente se tenían que vestir de bebés y tomarse una mamadera. Y para ganar el juego tenían que tomarse toda la mamadera y eructar. El bebé, como podrán ver, estaba un poco rebelde. No quería la mamadera. Y lo hizo renegar bastante al padre. Y esa misma noche, cuando terminó el baby shower, me fui a la casa de un pibe de Tinder. Obviamente no lo hagan. Yo no lo volvería a hacer. Pero tienen una seguidilla de videos porque quieren saber qué es lo que pasó con el pibe. Les dejo el link en la descripción. ¿Qué son estos pelos, la puta madre? Me podría haber pegado una peinadita, ¿no? Antes de dormir. Porque anoche me bañé y no me peiné. Bueno, la puta madre. Nada, con estos pelos les digo buen día. Me van a acompañar en una mañana conmigo para cerrar este vlog. Porque para serles más que sincera, me estaba quedando muy corto. Entonces, hay que grabar un poquito más. Bueno, no sé si lo saludé al final o no, pero buen día. Estoy yendo a inglés. Creo que todavía no les conté esa parte de mi vida. Básicamente estoy haciendo un curso de inglés. Y bueno, la idea es el año que viene entrar a la carrera de traductorado de inglés. Estoy haciendo ahora medio como un intensivo. Y me encanta que salí de mi casa y 58 pensando que voy a llegar bien. Me queda literalmente a unas cuadras. Estoy re contenta porque mañana lo voy a ver a Pablo Agustín. No sé si sabían esa parte de mí, pero básicamente soy la más fanática de Pablo Agustín que has conocido en tu vida. Llegué a mi casa con la peor de las ondas. No sé qué me sucedió. Igualmente después lo profundizo en el video. Pero básicamente siempre lo primero que hago es ir directamente a la heladera porque me estoy cagando de hambre. Volví re cansada como con... ¿No les pasa que a veces llegan a su casa con la energía súper consumida? Encima llegué cagada de calor y tenía esta virgada de pijama puesto abajo, entonces no me lo pude sacar. Y nada, estaba chigando básicamente en la clase. Pero bueno, los planes para el día de hoy básicamente son editar videos y ver qué me voy a poner por la mañana que voy a ver a Pablo. No sé exactamente qué es lo que me consume la energía, tipo la gente, la calle. Me suele pasar bastante seguido que llego a mi casa, tipo, abombada. No estoy cansada, tipo, de la clase, ¿entendés? Porque, tipo, a mí me encanta y aparte la forma en que hacemos la clase es muy dinámica. Interactuamos un poco con Cami, que es mi profesora. Update de mi vida. Básicamente en estos momentos estoy haciendo este curso nada más porque ustedes vieron que yo hacía videos en una oficina. O sea, que tenía un laburo y de repente decidieron que era una buena idea echarme básicamente. Entonces, bueno, me echaron. Igualmente estoy contenta porque ese trabajo era mediocre. Así que quédense tranquilos que está todo bien. Nada más que, bueno, obviamente estoy buscando trabajo. Así que, nada. Estoy haciendo este curso por ahora porque el año que viene, como les había contado, quiero entrar a la carrera de traductorado de inglés. Así que, bueno, esos son los planes en mi vida. Y, bueno, mientras tanto estoy tratando de meterle lo más posible a YouTube. Porque, obviamente, es lo que me gusta a mí. Pero, bueno, es súper difícil. Igualmente estoy re contenta porque llegamos a 100 suscriptores. ¿Entendés? Yo estaba clavada desde que empecé como en 82, me parece. Y de repente, de un día para el otro, llegamos a 100. Estoy muy contenta. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo. Espero que me sigan acompañando porque yo tengo muchas ganas de hacer esto, obviamente. Lo vengo intentando desde el 2021, ¿entendés? Que hacía videos. Y, bueno, después esos videos desaparecieron y ese canal también. Si quieren más contexto de todo lo que estoy hablando, lo voy a hablar en otro video. Pregúntenme en los comentarios y sigo hablando de eso en otro video. Primero, porque no sé si les interesa. Y, segundo, porque, digamos, me va a quedar muy largo este video. Entonces, nada, podemos profundizar en otro si les interesa. Y, bueno, la razón por la que me echaron básicamente es un quilombo que hubo entre personas. Así que, si quieren saber por qué me echaron, también se los puedo contar. Espero que les haya gustado el video. Les mando un besito.